Música Para que todos ustedes puedan acercarse a El Salvador y en el pulgarcito de El Salvador se encuentra Santa María Ustuma en el Departamento de la Paz esperándolos para poder tener estas diferentes actividades ¿Estamos con quién? Estamos con Castor Network y mi nombre es Edwin Córdoba, el alcalde municipal de este bello municipio de Santa María Ustuma Chicha Salvareña, cuéntanos un poquito aquí de la chicha Salvareña, a ver, ¿qué trae? Aquí nosotros elaboramos la chicha, bueno, yo en mi personal, la realizamos con lo que es la propia piña La propia piña La lleva cáscara Ok Para que darle un toquecito especial, yo le agrego canela, también le pongo lo que es el machucado para que le dé un toquecito especial Muéstrelos ahí a ver cómo está la piña, cómo está la chicha Aquí está Aquí la tenemos ¿Y cuándo se lleva a cabo para elaborarla así? ¿Cuánto tiempo? Sí Depende del tiempo que usted le quiera dar Pero entre más tiempo usted la quiera tener fermentando Sí Más tiempo, más tiempo o menos tiempo, o sea, el tiempo depende de usted ¿Más o menos un día? No ¿De lo que va? Empieza de quince días más o menos para que usted empiece a sentir ese toquecito especial Son quince días para que se fomente bien la piña, ¿no? Para que empiece Esta que yo he elaborado tiene cuatro meses ¿Cuatro meses? Reservada cuatro meses ¿Y usted tiene un negocio o es solamente para el Festival de las Piñas? El emprendimiento que yo realizo para la Feria de las Piñas solamente Ya llevo más de ocho años ¿Y no ha empezado por montar su propio negocio de la chicha? Es la idea Cataplum 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 Y está abierto de que horas de lunes a domingo, me imagino, ¿no? Sí Nosotros ya somos veinticuatro horas Veinticuatro horas ¿Dónde lo pueden ubicar los turistas de Canadá, Europa, Japón? Con mucho gusto nos pueden buscar en las redes sociales Sí Estamos como Sorbente Artesanal Cataplum Sí Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram Nosotros realmente andamos cubriendo muchos eventos, nosotros comerciales Sí También cubrimos cumpleaños, eventos empresariales Así que usted nos puede contactar Igual nosotros acá tenemos nuestro WhatsApp Y con mucho gusto Usted nos escribe Y ahí con nosotros ¿Cómo está su WhatsApp? ¿Cómo lo pueden ubicar? Aquí está Nos puede ubicar como 503-73-19-7773 Nos escribe y nosotros con muchísimo gusto le atendemos Y hoy le va a hacer un helado o sorbete de piña Es sorbete artesanal de piña completamente natural Esto no lleva nada de aditivos y es... aquí está Orgánico Y qué más le incluye allí Es la piña, el hielo y un poquito de azúcar nada más Y lo que le acabamos de agregar es la famosa mielita o chile que algunos le decimos aquí en el país Pero es mielita realmente, de fresa, jalea de fresa Y está aquí en Santa María Ostuma Pues hoy estamos acá, aquí en Santa María Ostuma, la feria de la piña Con mucho gusto aquí les vamos a atender Perfecto En todas las ferias de aquí para adelante, aquí vamos a estar Perfecto Tenemos taquitos, tenemos piña ¿Y cómo se llama el puesto que ustedes tienen acá en el...? Nosotros es la venta de tacos ¿De tacos? Aquí en el lado Ok En el taco birria Ajá ¿Y está de qué hora a qué horas? Bueno, aquí estamos desde las 6 de la mañana acá que... ¿Y dónde lo pueden ubicar? Frente a la alcaldía de Santa María Ostuma Frente a la alcaldía de Santa María Ostuma Sí Ahí están ubicados de lunes a domingo Sí, de lunes a domingo Así es Y hoy les va a hacer una pupusa de piña Solo por hoy porque es el festival de las piñas Aquí para el Castor Negro que te ve Aquí les van a hacer una cortesía aquí, mi gente linda, para que ustedes vean Y ven a apoyar a esta maravillosa emprendedora de las pupusas Y recuerden si la pueden ubicar de lunes a domingo en frente de la alcaldía municipal de Santa María Ostuma ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Enjoy these amazing delicious pupusas here, pupusas de piña dado al festival de las piñas. So this is the amazing delicious, amazing, wonderful pupusas made of pineapple. ¿Cuántos tamales venden en la olla? Depende del tamaño de la olla, para doscientos. ¿Doscientos por cada hora? Una hora. ¿Y entonces su negocio está aquí siempre en frente de la iglesia? Siempre en frente del merendero. ¿De qué hora? ¿De qué hora está acá en el puesto? De tres a cuatro a seis de la tarde. ¿De tres a cuatro a seis de la tarde? ¿A quién le pueden gustar al costado de la iglesia? La Candelaria. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos siempre en la S.A. María Osuma, la capital de la piña. Les damos la bienvenida a todos nuestros turistas que se encuentran aquí visitándonos. Esperamos que el día de mañana también nos vengan a visitar, porque ahora empieza, ahora empieza la feria y mañana es lo mismo. Domingo lo esperamos lo mismo y nos esperamos aquí a todos. Yo siempre aquí esperándonos por los antojitos, las papas fritas, el antoj de piña, el antoj de piña. Y tenemos también derivado de antojito. ¿De qué hora está aquí? De siete de la mañana a nueve de la noche hoy por la feria de la piña. No tenemos hora de despedir. ¿Y esta semana también está por acá o solo? El día de semana nos encontramos todos los días. Aquí estamos de siete de la mañana a siete de la noche. Perfecto, ¿de lunes a domingo? De lunes a domingo. Perfecto, ¿está en frente de la iglesia? A un costado del parque municipal. ¿Qué vende acá? Vendemos pupusas en las tardes, aquí a los típicos, a veces hacemos mandoles, y en las tardes podemos pasarle igual a la tierra también. Y ya a partir de las cinco de la tarde hacemos pupusas también. ¿Pupusas de qué tipo de pupusas hace aquí? Hacemos de ayote, de jalaceño, de piscicón queso, de puendas, y de piña. ¿De piña también? De piña. ¿Y hoy no tiene piña? ¿Cómo no? Aquí lo tenemos, pero no, ahorita nada más ha hecho. Haga una pues, para ver cómo quedan ahí. Sí, ahí hagan un costurito. Háganse una ahí. Vamos a ver cómo es el festival de la piña, estamos aquí. Pues deseando cómo hacen las pupusas de las piñas. Así son. Y que lleva, lleva queso también o solamente lleva... Queso y piña. Queso y piña. Sí. 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 Sí.